Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, hoy es martes 18 de enero 2022 y quiero comenzar el día nada más y nada menos que hablando de que fue aprobado señoras y señores, la primera etapa, el CNE aprobó la noche de ayer, tres solicitudes para el revocatorio de Nicolás Maduro, para quienes decían que esto no iba a pasar a pesar de los piquetes de la Guardia Nacional, a pesar de los piquetes de la Policía Nacional Bolivariana, a pesar de que hubo círculos bolivarianos en las calles, el Consejo Nacional Electoral anunció durante la noche de ayer, 17 de enero, que fueron aprobadas tres solicitudes para el referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta. Estas tres solicitudes fueron introducidas por varias organizaciones políticas al cumplirse el pasado 10 de enero, la mitad del segundo periodo del gobernante usurpador venezolano. Las solicitudes que fueron aprobadas, recibidas por el Consejo Nacional Electoral, después del pasado 10 de enero, fueron impulsadas por los siguientes grupos promotores, Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover, Todos Unidos por el Referendo Revocatorio, y por otra parte el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta, en conjunto con el Comité de la Democracia Nacional como Internacional. Así lo informó el CNE en sus redes sociales. Según el Consejo Nacional Electoral, estos grupos declaran su intención de constituirse en promotores de la solicitud de activación del referéndum revocatorio, que es el primer paso de acuerdo con lo establecido en las normas para regular la promoción y solicitud del referéndum revocatorio de mandato de elección popular. El ente comercial aclara que la eventual activación de una solicitud del referéndum va a requerir que el 20%, escuche bien, porque esto no avanza de aquí si no hay el 20%, 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad, tal como le establece el artículo 72 de la Constitución Nacional. Es decir, se debe realizar una consulta popular previa para su aprobación. Declarada este lunes la procedencia de las solicitudes, la Junta Nacional Electoral deberá elaborar un cronograma para la recolección de estas voluntades, así lo agrega el Consejo Nacional Electoral. Maduro fue elegido en comicios presidenciales chimbos adelantados en mayo del 2018, juró su segundo mandato en el 2019-2025 ante la extinta Asamblea Nacional Constituyente, ilegal, el 24 de ese mismo mes, pero volvió a juramentarse el 10 de enero del 2019 ante el Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno. La Carta Magna Venezolana establece que el Presidente de la República debe tomar juramento el 10 de enero del año en que empieza su periodo de mandato, pero ante el Parlamento, para ese entonces Maduro no juró ante el Parlamento porque supuestamente el Parlamento estaba en desacato por una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. El Consejo Nacional Electoral aprobó ya este lunes tres solicitudes para el inicio del procedimiento para una eventual activación del referéndum revocatorio del mandato presidencial del usurpador Nicolás Maduro Moros. Consejo Nacional Electoral decide dejar sin efecto la norma 2016 que va a requerir la recolección previa del 1% de firmas y aprueba tres solicitudes del referéndum revocatorio de la Junta Nacional Electoral. Ahora elaborará el cronograma para la recolección de las firmas equivalentes al 20% del registro electoral. Segundo paso, afirmar. Si usted de lo que piensa y dice, ay no, esta otra lista de Tascón yo no voy a firmar, bueno, te mereces a Maduro con todas las ganas el tiempo que a ti te dé la gana. Porque ya estoy escuchando en las redes sociales a mucha gente diciendo, no, yo no voy a salir a firmar. Yo voy a votar, pero a firmar no. Si no se consigue el 20% de las firmas, si no se consigue, el CNE no va a enviar, no va a lanzar las elecciones revocatorias. Ahora van a salir también los pesimistas a decir, eso es difícil ganarle acá. Eso está trampeado, eso es difícil ganarle. Así vayamos, eso ya está perdido. Porque es que yo ya los estoy escuchando. No he terminado de subir este video y ya los estoy escuchando. Ayer una señora me contestó uno de los, de los videos cuando hablé de las reacciones del régimen. Voy a compartirle por lo menos algo de lo que me dijeron por aquí. Uno que me dijo, no le voy a mencionar el nombre para no hacerlo sentir mal, no hacerla sentir mal porque fue una mujer. Dijo lo siguiente, que yo me molesté y le contesté decente, pero le contesté. Presten atención a lo que esta señora me dijo. Ya la voy a responder. ¿Dónde está? Por aquí. Estoy buscando, buscando, buscando. Sigo buscando. Aquí está. Sí. Dijo lo siguiente. No lo puedo borrar. Está guardado en otra carpeta. Dice, es absurdo un revocatorio a un usurpador. Además con toda la maquinaria a su favor. No se puede esperar otra cosa de ese dictador. El usurpador sale a patadas. Y yo le contesté un primer comentario y le dije, ¿qué hacemos entonces? Esperamos a que Biden se decida a venir a liberarnos. O esperamos a que salga un general a dar un golpe que no, ¿qué nos recomienda que hagamos? Y después le escribí otra cosa y le dije, o mejor nos vamos del país y cuando otro lo haya liberado, entonces nos regresamos, ¿le parece? Ahí está el comentario para que ustedes lo vean. Obviamente tapé el nombre de la persona porque el objetivo de compartir esto no es dañarle la imagen a los que están sintonizando esto. De repente la conoce. No es la idea. La idea es que usted comparta sus dudas, sus inquietudes. Aquí recibimos todas las dudas e inquietudes. Además hemos recibido insultos y muchas cosas más. Pero, como le he dicho, la idea es que usted comparta lo que siente, lo que le preocupa para nosotros aclararle. Repito, el siguiente paso es reconocer la firma, recoger la firma en la firma con su huella digital correspondiente, que van a ir a una sala de verificación de que las firmas no sean firmas planas, que no salgan muertos firmando, que no hayan cosas así, tienen que verificar. Si van a pensar que van a meter presos 6.000 personas, no hay cárceles para meter presos 6.000 personas. Así que eso sí, olvídese del tango que Cardell ya no está aquí. ¿Ok? Así que los que tienen miedo. Ahora, que si usted es de los que depende de la cajita del CLAP, y a usted le dé miedo que lo denuncien y que de repente le digan, no le va a llegar el CLAP, ¡ay no! Entonces, si usted es de los que vende al país por una caja de CLAP, muchas gracias amigo, muchas gracias amiga, ya sabemos que no contamos con usted para liberar al país. Así que no se llene la boca el buche de vociferar diciendo que usted quiere a Venezuela libre cuando usted es un vendepatria, que lo que está haciendo es vender al país por una caja del CLAP, o por un bono que le llega de vez en cuando, un bono que le sirve para comprarse dos cubitos, pero eso es lo que usted quiere. Así es que se gobierna, ¿verdad? Entonces si usted es de los chavistas vendepatria, lógicamente usted no va a salir a firmar. A usted no le interesa salir a firmar. Pero los que sí queremos a Venezuela libre, que no tenemos herramientas, porque todavía estamos esperando las herramientas que nos iba a traer Guaidó, que nunca llegaron. Y tuvo la plata, pero nunca llegaron, jamás llegaron a Venezuela. Entonces lo que dicen, ¿pero por qué resistencia no ha liberado al país? ¿Con qué? ¿Con chinitas y piedritas como David Goliat? Enfrentándonos a tremendas moles con uniformes, con blindados, ¿sí? ¿Por qué no vienen ustedes y se meten en la película? El que piensa que no. Pues no faltaría el religiosito que dice eso orándonos, vamos adelante. Bueno, venga, hágale. Hágale, porque nosotros estuvimos en el pavimento y tragamos más gas, hicimos y corrimos y llevamos y nuestros muchachos también. Y ahí está Óscar Pérez. Entonces, sentido, gran sentimiento de dolor y tristeza para los familiares de nuestro héroe nacional Óscar Pérez y de los seis mártires que lo acompañaron ese 15 de enero ayer en el Junquito. Eso no va a quedar impune, se lo aseguro. Eso no va a quedar impune. Esa factura nos la cobramos porque nos la cobramos. Bueno, entonces ahí les dejo la reflexión. Ustedes deciden si vamos o no vamos al revocatorio y si la mayoría dice que no va a salir a firmar, bueno, muchísimas gracias en todo, apaguen la luz y dependiendo de eso, pues entonces yo también tendré que decidir. Porque, bueno, las decisiones son importantes para generar nuevas decisiones. Y si Venezuela no quiere ser libre, pues cómplase. Queda en nosotros luchar, no en la calle, sino ahora es con un bolígrafo, firmando. Pero si le da culillo, si le da miedo, ¿y el 20% tiene miedo? Porque recordemos que la mayoría de los venezolanos, el 20% de los venezolanos están fuera del país. Ahora, los que quedan, el 80%, si el 20%, si el 80% de los que quedan en Venezuela le da también culillo, hasta ahí llegamos. Porque yo creo que los chavistas mauristas mauristas no van a querer votar, no van a querer firmar. ¿Por qué? Porque van a perder las bolsitas, la sardinita, las lentejas con gorgojos, las arvejitas con animalitos. Cúmplase pues, ahí les dejo la información, piénsenlo bastante, y voy a dejarlo con la frase del día para que meditemos un poco sobre esta. Y esta frase cae como anillo al dedo. La frase dice lo siguiente, la vida es un eco, lo que envías, regresa, lo que siembras, cosechas, lo que das, obtienes, y lo que ves en los demás, existe en ti. Recuerda, la vida es un eco, siempre regresa a ti. Ojo con eso. Más claro, ¿pa' dónde? Un abrazo, rompecostillas, los quiero mucho. Perdóname si tuve que de repente hablar un poquito duro, pero es la verdad, tenemos que tomar conciencia y liberar nuestro país. Gracias. 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 Gracias.